Hició una investigación por lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación está investigando las cuentas del estilista Mauricio Leal, porque aparecen millonarias transacciones que superan las reflejadas en el informe financiero. Una de ellas tiene que ver con el pago de un inmueble que supera los 500 millones de pesos y cuyo pago se hizo en efectivo. Según los investigadores, se movía más dinero del que ingresaba a las cuentas bancarias del peluquero. También se movían millonarios ingresos en otras cuentas, que están siendo inspeccionadas por los funcionarios de la Fiscalía. Hasta el momento se han ubicado cuatro personas cercanas a Mauricio Leal que están siendo monitoreadas e investigadas para saber qué grado de responsabilidad podrían tener en la muerte de Leal, luego de que la Fiscalía trabajara en la hipótesis jurídica del asesinato de él y su madre, Marleni Hernández. El número de actividades de policía judicial, que comprenden lo criminalístico, lo técnico, lo forense, lo testimonial, la caracterización de las víctimas, que nos llevan a concluir bajo el principio de libertad probatoria que nos encontramos frente a un doble homicidio. Teniendo en cuenta estos aspectos, la Fiscalía ya tiene actividades investigativas para determinar la responsabilidad de esos hechos. En medio de una rueda de prensa, Barbosa señaló que además está siendo investigada la familia de Mauricio Leal por lavado de activos. Se inició una investigación por lavado de activos porque para la Fiscalía General de la Nación existen manejos irregulares de recursos o de bienes en el marco de estos hechos y por ende también estamos con esa línea investigativa. Se esperan que en los próximos días se tomen decisiones judiciales por parte de la Fiscalía en contra de los presuntos responsables de la muerte de Mauricio Leal. ¿Qué opina de estas millonarias transacciones en las cuentas de Leal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.